¡Sion! ¡Escuchadme! Lo que muchos habéis oído es cierto. Las máquinas han reunido un ejército que en este momento está avanzando hacia nuestra ciudad. Os pido que me creáis cuando afirmo que se acercan tiempos difíciles. Pero para poder estar preparados, debemos librarnos de todos nuestros temores. Hoy estoy aquí ante vosotros y no tengo ningún miedo. ¿Por qué? ¿Por tener un credo diferente al vuestro? ¡No! Si hoy estoy aquí sin miedo, es porque tengo memoria. Y tengo presente que estoy aquí no por el camino que aún se abre ante mí, sino por el camino que ha quedado detrás de mí. Y tengo presente que llevamos un siglo luchando contra las máquinas. Tengo presente que durante ese siglo nos han enviado ejércitos para destruirnos. Y después de cien años de guerra, tengo presente lo más importante. ¡Aún estamos aquí! Esta noche, ese ejército tiene que saber a qué estamos dispuestos. Hagamos que se estremezca esta cueva. Esta noche, hagamos que tiemblen estas entrañas de tierra, hierro y piedra. Que se nos oiga desde el núcleo incandescente hasta el cielo negro. Esta noche, les diremos que tengan muy bien presente que esto es Sion y que no tenemos miedo. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.